Al pueblo circo, aunque no haya pan, parece ser la consigna del breve gobernador veracruzano Miguel Ángel Yunes Linares, quien reta, como si fuera el santo, al cavernario López Obrador para treparse a un rin y luchar a tres caídas sin límite de tiempo. Yunes llama corrupto y ratero a López Obrador. Acusa a Morena de vivir del presupuesto ejercido por el prófugo Javier Duarte. El PG revira, no tienes nada que reclamarme, el ratero eres tú. Si quieres que vayamos a un debate el próximo sábado a las siete de la noche en Veracruz, pues irás tú solo, porque si yo voy a Veracruz corro el riesgo de que tú, Yunes, me robes la cartera. Así las cosas. Parece que Miguel Ángel Yunes no puede gobernar lo que le queda de estos cortos dos años de gobierno, sino esmentándole la madre cotidianamente al prófugo Duarte que le dejó un estado vuelto arriba, patas arriba, y por otro lado, no puede sin una figura con quien confrontarse en este caso con el mesías tropical, alias el peje lagarto, que será peje, pero no lagarto.